y abuelo este si nos está vendiendo el mal clima al mal tiempo bueno pues desde toda la mañana se está se ha estado descomponiendo el clima al tiempo y ahorita pues nos encontramos con una con unas nubes muy oscuras que acaban de llegar hace ratillo está corriendo aire el aire ya está fresco ya está fresco y pues posiblemente ya en un rato más caiga la tormenta aquí en este en talas texas y sus alrededores garland play no rockwall de mckinney irving richardson coppel arlington de gran prairie y pues forny que en otros otros lugares me acuerdo yo de aquí a flower mont rockwall y rolet y este el este el este es como se llama el otro se me va el nombre el nuevo nombre de abuelo pues bueno ahorita aquí le estoy dejando este pequeño pequeño vídeo al ratillo vamos a ver cómo es más se ponen las cosas para seguirle grabando aquí si dan miedo las tormentas porque nombre dan miedo por no tanto por las inundaciones bueno en algunos lugares si se inunda pero los tornados esos tornados que son son bien traicioneros no saben ni en dónde va a caer uno pues ok abuelo así las cosas por acá por por dar las cejas y sus alrededores frisco gran prairie por favor y este y todas todos estos contados que les mencioné ah guay le me pasaba guay le y si me pasan más se me pasan más no más que pues no me acuerdo de todos pero bueno se nos vienen unas tormentas fuertes con cambios de climas este pues yo creo que ya fuerte también porque ya siento fresco ya tengo frío y también tengo miedo tengo miedo tengo mucho miedo pues mira bueno se nos vino la tormenta se nos vino la tormenta y así como les dije hace rato de que de que aquí cuando las nubes así se ponen medias bravas oscuras se nos viene la tormenta bueno pues tengo que hablar de recio porque como tengo un techo de lámina y pues para grabarles para grabarles este aquí tengo el campo de las carnitas aquí tengo el campo de las carnitas bueno y pues así está la tormenta de fuerte así está la tormenta de fuerte y pues bueno les informo para ustedes el viejón para aquí este corresponsal del abuelo 4 te que está hasta por allá bien lejos y pues bueno aquí le estamos informando y pues le decimos que aquí está lloviendo bien fuerte está lloviendo bien fuerte ya todo el zacate ya se mojo y ya todo el zacate ya se mojo este bueno saluditos abuelo abuelo y por favor todos suscríbase al canal del abuelo 4 te que pues bueno está con todo todas las mañanas yo todavía estoy durmiendo y él ya está transmitiendo y bueno pues bueno ya los dejo porque porque creo que creo que va a seguir la tormenta ay diosito santo este bueno saluditos abuelo saluditos a todos y a su audiencia nos vemos en el próximo vídeo en la próxima información este bueno yo quisiera estar allá mojándome allá como allá verdad quisiera estar allá mojándome como como este Jorge Ramos o el este Javier de la Torre para decirles que está lloviendo bien fuerte está lloviendo bien fuerte está corriendo mucho aire pero no, no yo le tengo miedo al agua porque me voy a enfermar bueno saluditos y bendiciones cuídense mucho saludos abuelo